¿Qué tal mi raza? Los saludamos de esta nueva sesión desde Cocho Music en vivo. Vamos a iniciar con este tema llamado Un Millón de Gracias de los temas originales, composiciones del compa Toño Juárez de Parancio Guerrero. ¿Suena bonito? El compa Piri y sus imponentes. Márcale, compa Chiroliro, dice. Y ahí le va el saludo. Hélder Torres. Aunque era chiquillo, de todo me acuerdo, cuando la pobreza muy mal me trató. A veces sin ropa y también sin dinero, pero un día la suerte mi vida cambió. El que persevera, no tiene de todo, como gran ejemplo me tienen a mí. Esos grandes golpes que me dio la vida, me han recompensado y me siento feliz. Ahora que soy grande en este negocio, todos me respetan, me quieren a mí. Un millón de gracias le doy a la vida, que me dio de todo por lo que sufrí. Pobre de mi padre, me dio lo que pudo, trabajaba fuerte pa' poder comer. Mi bendita madre, que me dio la vida, me trajo este mundo, que linda mujer. Ahora que soy grande en este negocio, todos me respetan, me quieren a mí. Un millón de gracias le doy a la vida, que me dio de todo por lo que sufrí. ¡Sí, señor!